Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. La Corte Constitucional de Colombia evadió dar un fallo sobre un aborto realizado a los 7 meses de embarazo. Dos de las organizaciones cristianas más grandes del mundo se movilizaron para combatir el coronavirus. Nuestro corresponsal de CBN News, Chuck Holton, recopiló algunos de los testimonios más impactantes de lo que sufren los cristianos en Nigeria. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Bienvenidos a MC Digital, yo soy Estefanny Sánchez. Las leyes sobre la interrupción del embarazo en Colombia se mantendrán igual que desde hace 14 años, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de proferir una decisión de fondo. A pesar de las altas expectativas que había creado la discusión en la Corte, se mantendrán las tres causales que actualmente permiten el aborto en Colombia, aprobadas en 2006. Que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, que el feto tenga malformaciones y afectaciones incompatibles con la vida o que el embarazo sea producto de una violación. El Ministerio 40 Días por la Vida Internacional publicó un video en su cuenta en Facebook. Vamos a verlo. Se cayó, se cayó, se cayó, el aborto se cayó El tornado que arrasó el este de Tennessee el martes con terribles vientos de 165 millas por hora dejó una devastación total a su paso, matando a algunos mientras dormían en sus camas El número de muertos ha aumentado a 24 Varias iglesias se vieron afectadas por los fuertes vientos Se reporta de una iglesia que quedó totalmente aplastada Ciertos ministerios cristianos se han trasladado a la zona del desastre para ofrecer ayuda Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo Ya somos más de 100 mil personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital Mientras conduces o esperas el transporte público puedes informarte con la actualidad internacional O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora Buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano Suscríbete y activa la campana de notificaciones A medida que aumenta el número de muertes relacionadas con el coronavirus algunos ministerios han estado entregando suministros de protección personal para prevenir la propagación de la enfermedad En febrero, la asociación evangelística Billy Graham y Samaritan's Purse enviaron más de 70 palets de suministros médicos y ropa protectora a Wuhan, China Además de 10 mil máscaras protectoras especiales para hospitales El equipo Samaritan's Purse de China también está tratando de calmar los temores del público hablando con contactos del ministerio a través de WebChat una de las aplicaciones de mensajería y redes sociales más grandes de China Y el grupo terrorista Al-Shabaab hizo un llamado a todos los cristianos en tres condados del norte de Kenia para que huyan de inmediato En una declaración, los militantes islámicos conocidos por su brutal persecución a los creyentes en África Oriental declararon descaradamente su deseo de desterrar a la comunidad cristiana local para que los musulmanes puedan tomar todos los trabajos locales El grupo también alentó a los somalíes kenianos a expulsar a los cristianos mismos si se niegan a irse Les invitamos a hablar por estas familias cristianas como ya hemos informado aquí en Mundo Cristiano estas amenazas son bastante serias Y hablando de persecución en África e Nigeria miles de cristianos son desplazados de sus hogares a vivir en una situación de decadencia total Nuestro compañero Chuck Holton de CBN News estuvo en un campamento de refugiados y recopiló los testimonios más impactantes de los sobrevivientes Es domingo por la mañana en Nigeria y los cristianos de todo el país se dirigen a la iglesia Como parte de la comunidad cristiana más grande del continente los creyentes aquí tienen su elección de lugares para adorar Aquí, en el Centro de Adoración Familiar pastoreada por un graduado de la Universidad Ruygen miles levantan sus manos en alabanza Pero a solo unas millas de distancia en este mismo domingo estas personas intentan encontrar suficiente comida para sobrevivir al otro día Estoy a las afueras de Abuja en la ciudad capital de Nigeria y aquí este es un campo de refugiados para personas que han sido desplazadas de sus aldeas en el norte y al oeste Hay alrededor de 2 millones y medio de personas desplazadas al interno de Nigeria y esto hace que esta sea una de las crisis humanitarias más grandes del mundo en este momento y lo que todas estas personas tienen en común es que son cristianos Aisha de 29 años creció en el norte de Kenia con su familia y se quedó con una vida escasa junto con el resto de los habitantes de su pequeño pueblo Ella es cristiana de uno de los grupos técnicos más grandes de África Occidental La vida era difícil para esta joven madre de dos niños y estaba a punto de volverse mucho más difícil En noviembre de 2013, Boko Haram invadió nuestra aldea Mataron a mi suegro y secuestraron a algunos de los niños que vivían con nosotros Teníamos tanto miedo que huimos a las montañas Gracias por estar en sintonía de MC Digital desde nuestro canal de YouTube Y por cierto, le quiero invitar a suscribirse al mismo Recuerde activar la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones y pueda informarse con Mundo Cristiano El Señor les bendiga, esto ha sido el programa del día de hoy Mundo Cristiano